así es linda se le ve aquí más comiendo y miren a juan peinando la quim en verdad haciéndole una cola en verdad algo raro y miren todos los momentos que tiene junto a sus hijos de la piscina playa en arena desayunando peinando en el centro comercial y qué hermoso miren esta es la crema que usa la lindura mayor para cuidar su rostro libre de imperfecciones para que aparte para las arruguitas y todo el que su cara se le vea linda brillosa y todo se le vea bien cuidadito es la crema que usa la lindura mayor se pone tres pedacitos chiquititos en la cara y se lo comienza a sobar delicadamente a mí me encanta el gel de sandía de pons rodilla de aire preso y tú que lo probaste mi dedito dijo no no y así es como despierta la familia cuquilón después de la fiesta navideña obviamente una larga noche pero al final estaba leyendo los comentarios de su lindura de en su foto una vez pise en la calle tú estás soltera tiene ese niño bien bien y juanito 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 ju así es juanito juanito eso otra vez juanito la buena noticia es que juanito ya aprendió a hablar claramente y por otro miren el mensaje que puso juan este año que viene mi meta es alejarme cada vez más de los falsos amigos que me rodean y llenarme el corazón de personas que si vale la pena será una directa para alguien es como una película imagínense que es una película olvídense que es un vídeo es una película y disfrútenlo sí que este año 2022 juan nos demostró muchas cosas que se puso muy disciplinado en el jean y cambió bastante su físico porque recordamos que antes era más panzoncito más gordito y este año su físico cambió bastante está más delgado con músculo y tiene un buen rendimiento físico en verdad que juan se lo propuso para el 2023 voy a estar con el cuerpo perfecto y miren todo lo que ha logrado obviamente todo eso lleva el esfuerzo de un largo proceso de bien disciplinado de muchos ejercicios pero está con el mejor entrenador quien lo anima y lo entrena todos los días ni un día deja de hacer ejercicio por eso es que ha sacado ese cuerpito y tiene un buen rendimiento físico y después que entrena si termina bien cansado pero va a entrenar junto a su mejor amigo super trucha